Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches. Ya días, no saludaba a mis aleros de Facebook. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué me cuentan? ¿Qué se me han hecho? Hoy estaba viendo las noticias y ver cuántos compatriotas van camino a Estados Unidos. Es difícil verlos como van ahí, muy complicado, pero así como está el país, ¿cómo decirle a alguien no te vayas? ¿Cómo decirle a alguien no lo hagas? Complicadísimo, la verdad, muy complicado. Solo es de decirle a la gente, cuídate, que Dios te bendiga, andate con cuidado. Porque está complicado, está complicado. Ya hoy hubo un muerto en Guatemala y da sentimiento, da pesar, ver esta situación. Creo que Latinoamérica tenemos todos el mismo problema. Muchas veces hay que decirlo, gobernantes corruptos, hay muchos gobernantes que no les importa el pueblo, nunca les ha importado el pueblo. También he visto muchos comentarios en Facebook de gente que dice que le duele Honduras, pero nunca han hecho nada por Honduras. Nunca han ayudado a un pobre, nunca se han apartado de su sueldo para ayudar a un centro de beneficencia, nunca han apartado su sueldo para ir a dar comida a los hospitales, nunca han hecho nada por este país. Al igual hay diputados en el Congreso Nacional que tienen pajeada a la gente que solo porque son enemigos del sistema, solo porque son enemigos del Partido Nacional, solo porque son enemigos de Juan Orlando, le han hecho creer a la gente que está con el pueblo. Otro atajo es falsos, mentirosos. Y hoy se los digo aquí, diputados de la oposición, que no hay oposición, ¿qué han hecho ustedes por Honduras? ¿Qué han hecho ustedes por Honduras? Díganme. Y aquí se los digo, ¿qué han hecho por el pueblo hondureño? No han hecho absolutamente nada. Ustedes no saben qué es aguantar hambre, ustedes no saben qué es tener frío. Ustedes no pueden hablar de frío, no pueden aguantar hablar de hambre porque nunca han aguantado. No se engañen. Y así hay un montón de imbéciles, y disculpen que use la palabra, en Facebook, poniendo, me duele Honduras, ay, que me duele ver cómo estos se van mentiras, hombre, y nunca han hecho nada por Honduras. Nunca han hecho nada por Honduras. Nunca, yo conozco a muchos de los que escriben estupideces ahí, y nunca han hecho nada por Honduras. Nunca han hecho nada por los pobres de este país. Nunca han apartado dos mil, tres mil empiras de su sueldo para decir, este es para el asilo de ancianos. Y no me vengan con la paja de que lo que da la mano derecha no lo da la izquierda, porque son tan fanfarrones, son tan fanfarrones que todo lo ponen en redes sociales. Todo lo ponen en redes sociales. Duele ver, duele ver cómo van estos muchachos ahí. Es triste ver cómo van estos muchachos. Pero aquí, porque le echan riata a Jo, porque le echan riata al Partido Nacional, creen que ya tienen derecho a ser diputados, creen que ya tienen derecho a aspirar a un cargo político. No se engañen, hombre. No se engañen. No se engañen. Y se los digo así, no se engañen. El que ustedes sean enemigos de Jo y que digan fuera Jo y que este gobierno es esto y que este gobierno es lo otro, eso no les da ningún derecho a ustedes, se los digo, no les da ningún derecho a ustedes a decir que quieren ser diputados. porque están en contra del presidente y que ustedes qué hacen por el país, pues qué hacen por los pobres del país. No me jodan, no, 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 no crean que van a engañar al pueblo, no sean idiotas. y yo les digo hoy a los diputados del Libre, a los del Pino, a los del otro, qué han hecho ustedes por Honduras, qué han hecho por los pobres de Honduras, Jorge Calix, qué han hecho por los pobres de Honduras, Dori Gutiérrez, Jaime Villegas, Gilberto Yergut, Wilmer Velázquez, Jorge Villanueva, qué han hecho por los pobres de Honduras, Osvaldo Ramos Soto, qué han hecho ustedes por los pobres de Honduras. No han hecho nada, no han hecho nada por los pobres de Honduras, pero también hay un montón de jetones que porque fuera Jo, gobierno M, hijos de tantas, creen que tienen el derecho, pero ustedes qué han hecho cuando han tenido pisto, qué han hecho por los pobres de este país. ¿Qué hacían antes de la pandemia que trabajaban y que tenían sueldo y todo por los pobres de este país? Y les repito, no me vengan con la paja que lo que da la mano derecha no lo sepa la izquierda porque esa es mentira. Esa es mentira. Entonces, no, si es que duele ver cómo van nuestros compatriotas. Duele y duele en el alma y todos estos corruptos, todos estos que se han robado el dinero se van a quemar en el infierno porque aquí no les van a hacer nada. Aquí no les van a hacer absolutamente nada. Nada les van a hacer pero yo les digo pues, yo les digo qué han hecho, qué han hecho por este país. Todos los que hablan pupú en redes sociales, que este gobierno tal por cual, que este presidente tal, qué hacen ustedes por el país, qué hacen ustedes por los pobres, qué hacen ustedes por los pobres, no hacen nada, no hacen nada. Ya tienen el derecho que hay unos que hasta quieren ser diputados solo porque dicen jo delincuente, jo ladrón, fuera jo, ya puedo ser diputado. No, gánense ese derecho, pero gánenselo antes, ayúdenme al pueblo porque van a llegar y no van a hacer nada. Y yo les repito y les puedo dar nombres, qué ha hecho Juan Barahona por los pobres, qué ha hecho Rafael Alegría por los pobres, qué ha hecho Marvin Ponce por los pobres, qué ha hecho Dori Gutiérrez, qué ha hecho Jorge Calix, qué ha hecho aquel de Santa Bárbara, el profesor aquel, de Santa Bárbara, qué ha hecho El Alero, qué ha hecho Valdor Ramos Soto, qué han hecho todos ustedes por los pobres, qué han hecho, nada, todos se han prestado a las envergüenzadas, todos, entonces yo escribo en Facebook o comparto al Perro Amarillo todos los días y ya tengo derecho a ser presidente, ya tengo derecho a ser diputado, ya tengo derecho no se engañen, hombre, y qué han hecho por los pobres, quiero ver qué han hecho por los pobres, pero díganme, yo fundé esto, yo apartaba tanto de mi sueldo para darle para darle a estos, nunca han hecho nada, cómo les va a doler el pueblo, cómo les va a doler el pueblo si ustedes no saben qué es comer tortilla con sal, no saben qué es comer tortilla con limón y un poquito de sal, un burrito, no saben, no me vengan con pajas, qué saben, no saben, qué es eso, peor que frijoles a los tres tiempos cuando hay o que en la época de mangos estamos felices porque hay que comer mucho mango, ustedes no saben de eso, ustedes duermen bien arropaditos hasta con aire acondicionado la mayoría, hasta con aire acondicionado la mayoría, ay, me duele el pueblo, mentiras, hombre, no les duele nada, a ustedes los llaman del gobierno y les ofrecen un trabajo y lo agarran, oigan lo que les estoy diciendo a muchos de los que escriben estupideces en Facebook los llaman del gobierno les ofrecen un trabajo y lo agarran lo agarran y empiezan a activar empiezan a activar no, no, no nos quieran ver la cara de estúpidos no nos quieran ver la cara de estúpidos ustedes no aman este país ustedes no aman este país Jorge Calix vos no amas este país Alero vos no amas este país Oliva vos no amas este país Juan Orlando vos no amas este país Papi a la Orden vos no amas este país no lo aman no mientan ya no nos engañen ya no nos quieran ver la cara de estúpidos ustedes saben todo lo que le espera esa gente en esa caravana me duele ver niños mentiras hombres y hasta los dejan preñan las mujeres y los dejan botados oigan lo que les estoy diciendo me duelen los niños de este país y tienen hijos regados por todos lados que putas les va a doler o que puercas les va a doler para que no me bloqueen el facebook que les va a doler no mientan no mientan ustedes no les duele Honduras ustedes no aman este país están buscando la manera como sacar provecho para ver si llego yo para ver si llego yo a ser alcalde ser regidor ser diputado eso es lo que están haciendo viendo a ver la manera como sacan provecho para ver si llegan ustedes no quieren este país yo le pregunto a los mismos a los mismos diputados que están ahí donde queda el hogar Bencalet no conocen y queda aquí en Tegucigalpa yo les pregunto donde queda no conocen o les pregunto donde queda el hogar jóvenes del ayer un asilo de ancianos no saben donde queda ni idea pero se llenan el pecho diciendo que aman este país los que se roban el pisto yo estoy y como les digo se van a quemar en el infierno porque aquí no les van a hacer nada aquí no les van a hacer nada pero ya no podemos seguir con esa paja de que me duele Honduras mentiras hombre no mientan ya no le mientan al pueblo a ustedes no les duele nada y estoy seguro que les ofrecen una chamba en el gobierno por unos 40 50 mil pesos y hasta se ponen la camisa de Juan Orlando estoy segurísimo de eso hasta se ponen la camisa de Juan Orlando les duele porque no la tocan les duele porque no la soban por eso es que les duele porque no les dan el chance de hacer negocio también ese es el dolor no hombre miren esa gente que va allí esa gente va sufriendo esa gente va a sufrir ya hoy hubo un muerto ya hoy hubo un muerto ellos aman ellos aman esto pueblo por noble y viendo la manera de mantenernos con las patas en el cuello pecho y tierra exactamente Ronnie así es Ronnie así es pero que no me vengan a mí ay que me duele Honduras cañete como dice Lindbergh Pérez que les va a doler les repito cuando han ido al catarino cuando han ido al hospital escuela a medianoche con comida para ayudarle a la gente pobre que está ahí esperando que el den de alta a sus pacientes cuando cuando han agarrado a esas colonias pobres a dar comida cuando cuando pero yo amo Honduras dije no engañen hombre no se engañen ustedes ya no nos van a mentir hay al estúpido que vote por ellos o hay al estúpido que le crea un imbécil que ponen en redes sociales me duele Honduras mentiras hombre no te duele mentiras no les duele no les duele narrala ay dice que Honduras que voy a hacer si ese tipo es multimillonario y cuando ha dado algo si dio una entrevista y dijo de que no que él no le tocaba dar que él no era el presidente en plena pandemia dijo eso en plena pandemia dijo eso que van a querer este país ya ya estúpidos no somos estúpidos no somos y ya van a ver la sorpresa en estas elecciones ya van a ver la sorpresa en estas elecciones van a caer culo arriba van a caer nalga arriba van a caer cuando se lleven el revés pero a mí no me van a decir que en libre está la solución a mí no me van a decir que en el partido liberal está la solución o que en el partido nacional está la solución no me vengan ya con esa paz hombre si son los mismos miren ahí se va a reelegir el alero ahí se va a reelegir jorge cálix ahí se va a reelegir dori cutiérrez ahí se va a reelegir obaldo ramos soto ahí se van a reelegir todos ahí van a la reelección ahí van a la reelección entonces ahí vamos las carretas Alex Márquez con todo el dinero de los hospitales móviles se hubiera dotado de insumo hubieran hecho otro hospital hubieran hecho otro hospital otro buen hospital hubieran hecho y eso miren ese señor Bográn y y toda esa gente que que se huevió ese pisto ellos lo hueviaron pisto se lo hueviaron ellos se lo hueviaron ellos ellos le van a dar cuentas a Dios y ante esa justicia no ahí le va a tronar en el bracero y saben que es lo triste de esto que nuestras terceras generaciones pagan las cosas malas que nosotros hacemos y después se preguntan ay pero ¿por qué me pasará? ay pero ¿por qué a mi familia? ay pero ¿por qué? se les olvida de lo que hicieron entonces ya no nos engañemos ya no quieran eh engañarnos ya no quieran o piensen que somos estúpidos no 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 y esos que se llenan la boca diciendo me duele Honduras no les duele ¿cuál es la solución la solución según tú hay Club Naranja Mecánica? ay es que es que ese es el problema ese es el problema si yo tuviera la solución hermano me dejaste fíjate porque no hay solución no hay solución no te ensucíes hablando de política porque nacionalistas liberales y libres tienen este país hecho no es que no me ensucie sino que también hay que empezar a decir las cosas con nombre y apellido Jackson Play ya hay que empezar a decir las cosas con nombre y apellido ¿saben qué dijo hoy la viceministra vicecanciller de la república Nelly Jerez se llama dijo que hacen un estudio de cada persona que deporta que los van a visitar a la casa y les ponen un negocio con los pipimes y les permiten decir esas mentiras y les permiten decir esas falsedades no no es justo no es justo lo que está pasando miren ahorita ponen unos 20 barcos en Puerto Cortés y les dicen súbanse se los van a llevar para cualquier otro lado no necesariamente a Estados Unidos y se va todo el mundo ya estamos igual que en Cuba se va todo el mundo pero de que yo amo Honduras esa es mentira me duele Honduras falsos no les duele peor si son políticos mentiras no les duele como les repito ¿qué han hecho en esta pandemia por los pobres? ¿cuánta gente anda pidiendo comida? ¿cuánta gente anda pidiendo en la calle? ¿qué han hecho? miren ayer tuve una experiencia ayer fui a sustituir un limpiador de vidrios a un bulevar acá en Tegucigalpa y fíjense que los carros esos prados esos carros de lujo se los como yo andaba mascarilla y solo me miraban los ojos saben que le echan el carro a uno y cuando uno le va a poner la escobilla le ponen el parabrisa para que uno no se acerque a ellos y le echan el carro le echan el carro viví una experiencia que yo digo los más pobres los carros viejitos que van por ahí esos si se sacaban dinero y me daban dinero me daban dinero y ellos no sabían quién era porque yo andaba una mascarilla que me tapaba toda la cara así son así son así son no digan me duele Honduras me doles Honduras mentiras no es cierto que les duele Honduras no nos ofendan diciendo de que Honduras les duele falso 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 no es cierto que les duele este país esa paja vaya échensela a otro me duele estas ratas no hombre si ustedes también son ratas hombre muchos de los que ponen me duele en otros gobiernos han hecho trances hombre como no están en el poder como no la están tocando como no están haciendo negocios les duele Honduras no se vale como les digo aquí nos tienen reventados pero con aquel de arriba ahí la van a pagar y la van a pagar caro de eso yo estoy seguro se van a quemar y se van a llevar de encuentro a su familia hasta su familia se va a quemar entonces ya olvidémonos de eso y a ustedes no le crean cuando lean en facebook me duele Honduras me duele Honduras se le dice pero vos que has hecho por el país para que te duela que has hecho vos por el país les aseguro que no han hecho nada se los puedo garantizar que no han hecho absolutamente nada gente que ha podido gente que ha podido me duele Honduras los vamos a desnudar sin vergüenzas los vamos a desnudar pícaros porque muchos de ustedes también han hecho trances con el estado muchos de ustedes también han hecho negocios han traficado muchos de ustedes no digan de que ustedes aman Honduras que ustedes no aman este país son sinvergüenzas son sinvergüenzas de verdad que se han prestado a sinvergüenzadas del partido que sea libre nacional todos se prestan a los mismos todos están arropados con la misma cobija les repito ustedes creen que Toño Rivera Calleja un día aguantó frío en su vida un día anduvo poniendo baldes en la gotera de la casa de él o un día se acostó sin comer que ha hecho el hermano Emel Zelaya en el congreso que ha hecho el diputado que ha hecho Juan Barahona que ha hecho Oliva que ha hecho que han hecho no han hecho nada no han hecho nada entonces no me vengan a mí a decir me duele me duele Honduras que te va a doler que te va a doler te duele no estarla tocando y le repito muchos de los que ponen ahí me duele Honduras muchos de los que ponen que Honduras les duele les ofrecen una chamba les ofrecen una buena chamba en el gobierno la agarran y hasta activan hasta se ponen la camisa que dice aquí gobierno de la república Juan Orlando Hernández así es todo se lo recomendamos a Dios saludos Alex Marquez Dios lo bendiga Alex solo mira el aumento a la energía eléctrica que son unos bárbaros son unos bárbaros pero aman Honduras aman Honduras y no son dignos de darle un bocado a la gente no son dignos lastimosamente lastimosamente son así yo les repito ya no digan más que les duele este país no nos ofendan no nos ofendan a los que de verdad nos duele a ustedes no les duele nada el dolor de ustedes les repito es que no la tocan porque son unos ábaros y lo único que les interesa es el dinero lo único que les interesa es ver de donde agarran pisto porque son pisteros ya no nos digan más que les duele Honduras a ustedes no les duele sinvergüenzas y muchos muchos yo he leído en facebook leo mucho en facebook estas ratas tales por cuales me duele Honduras que mentiras mentira a ustedes no les duele y ya dejen de estar haciendo campañas en redes sociales para querer aspirar a una diputación a un cargo público a un cargo popular no el problema es que estos se heredan el poder y hay bastantes que siguen votando porque es el hijo exactamente Ronnie usted lo dijo papá pero hay quienes porque dicen fuera jo hay quienes porque les dicen ratas hay quienes porque dicen esto creen que ya tienen derecho a ser diputados ni a la escuela fueron pues muchos muchos no lograron sacar el colegio y porque dicen fuera jo creen que ya pueden ser diputados miren los errores que hemos cometido poner a lalero poner a wilmer velasquez poner a jaime villegas poner a osman chaves poner a gilberto yergo poner a chanty miren los errores que hemos cometido por decir que al congreso puede ir cualquiera el congreso no es para estúpidos señores el país no se puede poner en manos de estúpidos Mikey que días lo hubieran sacado no tenía ni que regirse ya fuera de paja decimos la verdad si vas o no vas contra de esos cachos pero no de respuesta no Miguel es que yo soy nacionalista Miguel yo soy nacionalista yo no lo voy a negar desde que yo tengo uso de razón que era niño desde que yo era muy niño yo soy nacionalista pero el que yo sea nacionalista no quiere decir que yo voy a callar el que yo sea nacionalista no quiere decir que yo voy a tolerar o voy a apañar sinvergüenzadas a mi me ofende cuando dicen esos cachurecos tales por cuales yo nunca me he robado un peso nunca ni en mi casa ni gavetazos echaba nunca a mi no me metan en un saco que yo no me he robado hay muchos nacionalistas buenos hay muchos nacionalistas de principios que jamás se robarían un lempira pero por 4 o 5 delincuentes que nos metan a todos no, no se vale no se vale saludos a la expedición desde Zabacolón ahí Ronnie saludos entonces yo no te doy respuestas a medias yo no voy a negar mi preferencia yo soy nacionalista y me voy a morir siendo nacionalista pero eso no quiere decir de que yo voy a apañar y voy a estar a favor de los sinvergüenzas de los ladrones lo siento yo no mire Alex me acuerdo de Gilbert Junior como le volaba leña esos no son nada Ronnie esos no son nada son oportunistas animate tu hermano sabes que eres pues no no, 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 no no Mikey Reyes no no, no, no sabes por qué no una de repente no voten por mí una de repente no voten por mí tal vez no tenga el perfil del del típico político que le gusta al hondureño porque la preparación la tengo yo soy egresado de la universidad pero una tal vez no voten por mí y dos sabes cuál es el problema que tienen tan agarrado tienen tan controlado esto tienen tan controlado esto que van a seguir manejando el país las mismas ratas que lo están haciendo las mismas ratas de Libre las mismas ratas del Partido Liberal las mismas ratas del Partido Nacional es que Miguel Edgardo Chicas es que yo no tengo que decir o sea el que yo no me pronuncie o que me pronuncie cuando yo diga o cuando yo quiera yo casi nunca hablo de política yo casi nunca hablo de política y no hablo de política por sugerencia de mi mamá a mi mamá no le gusta que yo hable de política pero a mi decime cuando cuando vas a ver que yo ando diciendo que vamos que vamos aquí si miren si hizo viral un video mío que fue una apuesta con Alex Cáceres cuando yo trabajaba en HCH si hizo viral un amigo mío que me dice Alex Cáceres que yo no tenía valor de gritar viva el Partido Nacional viva cuatro años más hijos de tantas que yo lo hago chavacaneando y Alex Cáceres subió a Twitter y se hizo viral se hizo viral el video pero yo no lo hice yo lo hice por la apuesta que él decía que yo no lo hacía y le gané la apuesta pero yo nunca he defendido aquí o me han visto a mí defendiendo a los cachurecos ojo yo soy más cachureco que esos que están gobernando ahí yo se lo garantizo yo soy más cachureco que todos esos que están ahí los ojos no han pegado afiches con engrudo esos no han pegado afiches con engrudo mi hermanito Edmund Mazo que gusto me da saber de vos papá te quiero vos saber si Miguel si Miguel y me duele cuando escucho a varias gente decir me doles Honduras que les va a doler me doles porque no estoy en el trance me doles porque ahorita no la estoy mamando me doles porque quiero ser quiero tirar una diputación me doles porque nos engañen hombre nos engañen y se lo digo no se engañen no se engañen a ustedes no a ustedes no les duele Honduras si les dolieran los pobres de este país hicieran actividades hombre ayudaran alguna organización ayudaran algún centro de beneficencia fueran al hospital a dar comida fueran a los hogares de niños abandonados a dar comida vayan a Bencaleta allá en la Cerro Grande ahí les dicen los guardias donde queda vayan y miren como viven esos niños no me vengan a decir que les duele Honduras ustedes con tal tengan el estómago lleno están contentos entonces no 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 se engañen ya no digan más que les duele Honduras mentiras no les duele ni liberales ni nacionales ni libres ni narralistas a ustedes no les duele Honduras ustedes no saben que es aguantar hambre ustedes no saben que es acostarse con las tripas chillando mucho menos que se tropezaron en una piedra o se cortaron con un vidrio el pie porque no tenían zapatos no me hablen de que les duele Honduras ya dejen de de zapaja Oscar Leiva hey ahí me escribieron que van a tener un show de un grupo de de buenos artistas que que se están uniendo que bueno loco ojalá les vaya bien en esa actividad y no te puedo decir y aparten un poco de dinero para darle a los pobres porque ustedes la están pasando mal pues ustedes la están pasando muy mal esa es la realidad porque no dicen nada que los artistas bueno que los los músicos porque aquí a cualquiera le dicen artista también hay unos que no se merecen esa palabra hay otros que que si se la merecen la están pasando mal no los dejan trabajar aquí los políticos hacen aquellas grandes concentraciones aquí los buses andan llenos aquí hay un montón de cosas de aglomeración pero las discotecas los bares y eso no los abren y esta gente como ha estado sobreviviendo estos siete meses pasando muy mal la están pasando muy mal muy mal y quien se acuerda de ellos nadie ah pero me doles Honduras me doles Honduras me duele Honduras no hombre que puercas les va a doler ustedes están viendo televisión en un tele de esos que son pandos así les dicen creo a dos teles así miran ustedes en uno de 80 pulgadas acostados en la cama un buen colchón no digan que les duele Honduras no digan que les duele Honduras que la verdad no creo y no hay yo es que ya nadie les cree pues y les repito porque usted grite fuera porque usted le diga que juez esto que los cachurecos son ladrones que los cachurecos son rateros no crean que eso les da derecho que quieran aspirar a ser diputados no si usted no 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 podemos seguir no podemos seguir eligiendo estúpidos ya suficientes lacras tenemos para seguir eligiendo estúpidos mira Alex dice cuéntame esa caravana que ha pasado que me da bueno hoy hubo un muerto hoy se cayó uno de una rastra en Guatemala lo revolcaron las llantas pasaron las llantas encima y se murió gran pesar y saben que es lo más triste y saben que es lo más triste de esto que no pasan eso es lo más triste que de tres mil cuatro mil creo que que dijeron que iban pasará el pasarán diez pasarán quince porque los familiares le pagan un coyote y aprovechan la caravana gente que se mete a la caravana y se ve en la caravana para ir protegido para no ir expuesto a las maras a todos los que secuestran en el camino pero ya los está esperando un coyote Oscar pero es que no me los vas a mandar para Tegucigalpa yo te regalo la publicidad en Rimo Catracho loco me extraña me extraña vos a ves los quiero probar pero hasta San Pedro no creo ir en una avenida Teguc loco me traes ahí y seguro contá conmigo mandame el flyer mandame el flyer y yo el sábado te lo te le doy duro vos sabes que pedo vos sabes que conmigo no hay no hay rollo yo te apoyo entonces muchos de los que van en esa caravana no van ahí para que no les pase nada pero el coyote los está esperando esos son los que pasan uno que otro que se cuela porque yo les digo una cosa ahí van manes calle ahí van manes sufridos manes que se la juegan pero vamos imagínese una persona con un niño ese es el que más sufre ir cuidando al niño ir cuidándose cuando se le revientan los zapatos cuando le duelen los pies esos no pasan miren después les ponen un bus y ellos solitos se suben al bus para regresarse cuando llegan a los estados allá las leyes están por las bandas y con esto del COVID dicen porque yo no voy desde diciembre dicen que no hay ni trabajo bueno eso me dice mi mamá porque mi mamá vive allá mi mamá vive allá y mi mamá dice de que no hay ni trabajo entonces ajá pero me duele Honduras siento pena por mis colegas por muchos colegas míos siento pena qué feo ver defender lo indefendible dice que yo estaba en prensa general es más tengo un programa que se llama sin casacas que yo ahí puedo entrevistar a quien yo quiera a quien yo quiera puedo entrevistar pero fíjense que me he dedicado a entrevistar artistas y futbolistas médicos he evitado entrevistar políticos porque entrevisté a varios y no les gustó muchas veces las preguntas que yo les hacía cuando no lo hacía por la tele pero siento que si los entrevistos se me va a pasar la mano y tampoco yo voy a invitar a alguien y lo voy a arrinconar porque el invitado o sea a mí me enseñaron en la universidad que el invitado se respeta entonces yo no voy a llevar a alguien para estarle diciendo ladrón después nadie va a querer ir a mi programa lo que voy a hacer es correrlos entonces es mejor evitarlos entonces es mejor no los entrevisto pero mira me han dado unas ganas unas ganas de llamar te invito mira el programa como ahorita viene la política todos dicen que si pero yo les vuelvo a repetir y les doy nombres que han hecho por este país por los pobres de este país que han hecho Jorge Calix Rafael Alegría Dori Gutiérrez Juan Orlando Hernández Oliva Tito Osvaldo Ramos Soto el de los Chocoyos Toño que han hecho por este país que han hecho por los pobres de este país díganme solo díganme que han hecho y yo no lo vuelvo a mencionar no han hecho nada ah narrala que has hecho por este país aparte de gritar gol de Honduras gol de Honduras gol de Honduras gol de Honduras que más has hecho por este país narrala dime que has hecho por los pobres de este país tienes millones yo te conozco de más de 10 años trabajé más de 10 años millonario si yo les contara a todas las que narrala hacía hay muchos que dicen voy a que estar resentido con narrala es la peor lacra hombre ese tipo es malo lo peor que le puede pasar a Honduras mejor que siga Juan Orlando oigan lo que les estoy diciendo mejor que siga Juan Orlando para que lleguen a narrala tipo más malo que yo conozco pero dicen ay es que vos como ya no trabajas en Televicentro no no es eso no es eso sino que mire tantas cosas mire tantas cosas entonces no aquí ocupamos otro tipo de gente y lastimosamente no los dejan a los buenos no los dejan o sea Honduras Honduras te espera papá lo peor si usted yo se lo voy a decir yo ya no estoy guirro yo me la tiro de guirro pero yo ya no estoy guirro yo ya no estoy guirro yo tengo 44 años ya no ya no estoy guirro pero si usted tiene unos 22 tiene unos 23 y se puede ir de aquí váyase oiga lo que le estoy diciendo si usted puede ir a pegar los hijos a otro lado o llevar de esos hijos chiquitos de aquí lléveselos yo ya no puedo yo ya no tengo fuerzas para ir a trabajar de ayudante de albañil yo ya no tengo fuerzas para dice Alex ese del trabajo vamos a leer lo que dice Mario Barralaga Alex ese del trabajo depende en que estado estés ojo y que ganan llevan que ir a trabajar allá mi hermano vos has dejado de trabajar ni un tan solo día durante esta pandemia pero le voy la maceta de lunes a domingo en construcción si Mario si 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 pero dicen por eso yo dije dicen porque yo no he ido yo no he ido dicen de que está duro allá dicen que no hay que la economía ya también se cayó yo no sé yo no voy desde diciembre yo no voy desde diciembre yo no yo por eso dije dicen que allá está duro y que allá no hay es lo que yo digo porque mi mamá como te digo mi mamá dice hijo vieras que difícil está aquí que complicado entonces yo le digo si usted mire usted está joven y tiene la posibilidad de agarrar sus hipotes e irse de aquí váyase porque yo le voy a poner un ejemplo gana narrarla vaya le voy a poner el escenario gana narrarla narrarla irá a tener unos que 10 diputados pongámosle que 10 diputados todos se lo van a votar en el congreso no lo van a dejar hacer nada miren el escenario que les estoy poniendo porque aquí toda la culpa se le echamos al presidente pero donde se hacen los mandrakes es en el congreso nacional de la república ahí es donde se hacen los trances en el congreso y nosotros toda la vida le echamos la culpa al presidente el malo es el presidente pero donde se aprueban las leyes en el congreso donde se firman los grandes contratos en el congreso donde se dé el tilín tilín es en el congreso entonces si usted puede agarrar sus hipotes si usted tiene visa y yo como les digo yo es que ya no doy bola Joel mucho gusto Joel Parada yo ya no doy bola yo les garante miren yo fui una en unas vacaciones yo tengo un amigo que tiene una empresa constructora en Nueva York le dije brother hablan tanto de que yuca trabajar aquí hablan tanto llevame una semana loco le digo llevame una semana quiero ver si es cierto miren yo les voy a decir no aguas no 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 di bola no no di bola me pusieron a hacer unos hoyos con una piocha que allá le dicen pico con una piocha en un cemento en una acera querían sembrar unos árboles el gringo dueño de la casa quería sembrar unos árboles en una acera y yo dije porque no la pensó antes de tirar el cemento cuando yo dejó ir el primer piochazo porque allá no es como aquí que aquí le das un piochazo a la acera y se raja toda miren le doy le doy aquel piochazo y solo rebotó y me tembló todo el cuerpo y en Nueva York cuando pega el sol pega el sol señores o sea yo ya no yo ya no estoy en edad de ir a aventurar ya no estoy en edad pero a mi me da no se que porque yo digo puchi que va a ser de Adrián que va a ser de Abril saben que estoy haciendo exigiéndoles a ellos buenas calificaciones que estén en el cuadro de honor no permito que salgan del cuadro de honor y le meto y le meto porque yo voy a aplicarles una beca para que ya cuando vayan a la universidad se vayan de aquí y como estoy seguro que si se van a estudiar al extranjero no van a volver aquí no van a volver aquí y le exijo que estén en el cuadro de honor Adrián gracias a Dios ya habla inglés Abril ahí va porque está en tercer grado porque yo si yo tuviera unos 20 años dice Joel Parada yo te consigo trabajo súper suave veniste ahorita que estoy aquí me decís cuando esté allá y me digas bueno ahí está ponete esos guantes ese casco que vas a hacer mezcla y a jalar bloques para arriba yo ya probé yo ya probé y se los digo el que manda billete los Estados Unidos cuiden ese dinero porque a la gente le cuesta si a usted le mandan billetillo de Estados Unidos cuide ese billete porque a esa gente le cuesta esa gente se mata para ganarse esos dólares que yo por eso a mi mamá ya ni antes le pedía antes de cuando yo estaba joven le hacía pasta el dinero pero después de que yo voy y miro como ella se gana el dinero no 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 me da pesar me da pesar pedirle dinero a mi mamá porque se pegan unas macaneadas ahí está Joel Joel Parada dice yo no juego de que me va a conseguir Joel en escritorio no creo y aquí yo les digo yo aquí gracias a Dios yo tengo un buen trabajo por lo menos trabajo de lo que yo estudié trabajo de periodista y agarré un nombre agarré un nombre y a mi me sobre el trabajo a mi me votan hoy de Canal 10 mañana me puedo ir para Lonce me puedo regresar a Televisentro incluso puedo volver a HCH porque yo no dejé ninguna puerta cerrada del hambre no me voy a morir porque gracias a Dios yo hice un nombre en mi carrera yo hice un nombre gracias a Dios y tengo trabajo y otra cosa importante que yo hice fue hacer lo mío yo tengo mis proyectos míos o sea a mi me votan de la mano viene mi ritmo que ha tracho y como a la gente le gusta los canales lo agarran los canales lo agarran pero gracias a Dios gracias a Dios yo tengo pero hay mucha gente esos que van en la caravana ya tocaron fotos ustedes saben lo triste que es ver que va un señor la esposa y llevan dos niños oiganme bien ve el señor la esposa y llevan dos niños chiquitos eso duele ¿saben por qué duele? porque van a sufrir van a sufrir también hola en seis días de mi cumpleaños van a sufrir yo quiero ¿qué quiere venir? salude diga hola por lo menos hola ya entonces esa gente va a sufrir esa gente no la va a pasar bien esa gente yo no me he ido mojado era uno de mis sueños hacer un reportaje subirme a la sultana y irme dilegal subirme a la bestia oiganme bien de lo que me da Joel para el tráfico en las calles cuando nosotros abrimos las calles para poner nuevas tuberías 22 la hora super feliz estoy ¿cómo 22 la hora? pero yo no tengo papeles papi no importa me están motivando allá está mi mamá yo de ahí me voy a meter al apartamento de ella pues de arrimado ¿y qué vamos a hacer? dejo rentada la casa aquí y con la renta pues que sirva de ahorro también buena idea pero no yo ya no yo ya no yo ya no no puedo decir no no puedo decir no pero creo de que ya mi edad no es para esa aventura como les digo Dios me ha bendecido a mí acá con trabajo pero esa gente que va ahí esa gente no y esa gente no le importa todos esos que dicen me duele Honduras que les va a doler mentiras mentiras no digan más que les duele Honduras y les digo no digan más que les duele Honduras porque nunca muchos de los que dicen me duele Honduras se han sacado ni siquiera dos lempiras para darle a un niño de la calle a él no les duele no les duele por escribir tal vez por hablar pero duro duro imaginen esa gente ahorita donde está durmiendo en un parque al interperie nosotros si tenemos hasta para el internet tenemos hasta para el internet nosotros somos súper bendecidos súper 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 bendecidos no importa los papeles yo arreglo todo trata en verano cuatro meses en serio me avisa ah bueno te lo tomaré en cuenta mis vacaciones oiganme bien y me comprometo aquí para mis vacaciones que como no fui por la pandemia yo mis vacaciones las paso en Nueva York en el verano con mi mamá mis vacaciones me voy a ir a trabajar con Joel Parada me va a pagar 22 dólares la hora me imagino que voy a entrar a trabajar a las 4 de la mañana y voy a salir a las 8 de la noche voy a hacer dinero como ando de vacaciones no me va a pagar la renta mi mamá me va a regalar la renta entonces vamos a hacer un billetillo me parece me parece Joel Parada nunca me he quedado más de 22 días nunca me he quedado más de 22 días en Estados Unidos he ido por 3 días he ido por 5 días como también me he estado 22 días pero bueno ya que me están ofreciendo trabajo ahorita para el frío no Joel ahorita ya vienen los feos no pero para el verano vamos a tomarlo en cuenta señores mi admiración mi respeto siempre los aprecio 6 AM a 4 PM si hombre mi mamá sale a las 5 de trabajar queda cabal para disfrutar mi viejita en la noche cuídense mucho no les puedo decir en este momento ayuden al prójimo porque no estamos en tiempo de que podamos como cuando estamos trabajando al 100 cuando trabajamos al 100 podemos ayudar pero ahorita muchos ocupamos más bien que nos ayuden muchos administramos lo más que podemos el dinero que tenemos para para sobrevivir pero yo les digo y se los digo acá no sé cuántos hay de Tegucigalpa no se vaya a dormir usted sin comer oígame bien lo que le voy a decir no se vaya a dormir usted sin comer por pena ahí está mi facebook escríbame ahí yo agarro mi carro y yo le garantizo que usted y sus niños van a cenar porque si hay comida en mi casa donde comen dos comen tres y se los digo y se los digo se los digo en lo más profundo de mi corazón no vaya a dejar que sus niños se acuesten con hambre porque no hay comida escríbame ahí yo no le voy a solucionar sus problemas pero de que se acuestan comidos se acuestan comidos eso yo se los puedo garantizar porque en mi casa frijoles y arroz hay y como nosotros los pobres eso es lo que comemos frijolitos y arroz entonces y se lo digo si usted vive en Tegucigalpa y no tiene que comer buena noche papi te amo mi rey buena noche no tiene que comer no se vaya a acostar sin comer no se vaya a acostar sin comer déjeme un mensaje y yo le garantizo que usted come yo le garantizo que sus hijos se van a acostar bien comidos más de una vez nos tocó desayunar con tortilla con limón salita un burrito amábamos la temporada de los mangos la mejor temporada porque pasábamos llenos de mangos es más los comíamos así chiquitos cuando estaban floreando es duro es duro y yo bendigo a mi mamá toda la vida señora la voy a bendecir señora la voy a bendecir porque sacrificó sacrificó en dejarnos a nosotros acá sacrificó disfrutar a sus hijos por irse a trabajar para darles una mejor vida después de que mi mamá se fue a Estados Unidos a mi no me volvió a faltar nada óigame bien después de que mi mamá se fue a Estados Unidos a mi no me volvió a faltar nada si Lilian los mangos de Don Chello mi mamá sacrificó el amor de sus hijos sacrificó dejar a sus hijos botados por ir a trabajar para sacarlos adelante no somos ricos no pero no nos falta nada gracias a Dios ya nosotros somos adultos todos todos somos adultos ninguno depende ya de mi mamá todos trabajamos todos tenemos nuestras familias pero es el sacrificio que hizo mi mamá yo me acuerdo que yo dormí en una cama petate con un tío no se me olvida yo dormí en una cama petate con un tío los cuartos los cuartos estaban divididos por canceles de periódicos llenos de periódicos los canceles vivíamos amontonados la casa no tenía piso no teníamos tele íbamos a ver televisión donde Chuy una vecina de nosotros la esposa de Arturo Polvazón para los que son de la vida ahí mirábamos tele ahí miraba la novela porque era lo que ella quería ver no se me olvida soy el ladrón de tu amor y estoy confeso soy el hombre que no quieran imagínense yo era un niño y tengo grabada esa canción en mi cerebro que nunca nunca te pueda perdonar soy el ladrón de tu amor Arturo Chuy vendía sandías del hermano de Quique Raudales se llamaba y las culopachos que les decían las sandías que les ponen negro las partía y nos regalaba nos regalaba sandías Chuy entonces a mí no me pueden contar a mí no me pueden decir de eso buenas rolas las que subió un cargador que vida va perdón que me estaba apagando el teléfono pero ya fui por el cargador entonces buenas rolas las que subió hoy ah si 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 hoy subió un par ahí entonces ya puse a cargar el teléfono yo voy a bendecir es como Estados Unidos yo bendigo ese país porque ahí mi mamá trabajó para sacarlos adelante pero si yo les contara la infancia mía daba una con una olla de nacatamales de doña Celia vendiendo por toda la vida nacatamales vendía enchiladas y yuca con chicharrón de donde reina la de Poncio les estoy dando hasta nombres para que no digan que es mentira vendía pan quensadillas y empanadas de donde chabelita chorizo de mami mami hacía chorizo iba a vender chorizo las pelotitas de chorizo y hacía lo que en la costa le dicen tableta pero en mi pueblo le dicen cajetilla son unos dulces así chiquitos vendía melcochas de doña Teresa entonces iba a sembrar tomate de Sotero Velázquez tengo una varias cortadas en el pie de de los vidrios que me cortaba con los vidrios como no voy a amar a mi mamá como no voy a dar la vida por mi mamá que le extrañé ustedes no tienen idea cuanto yo extraño no extrañé extraño esa señora tiene 34 años de vivir en Nueva York 10 años tenía yo cuando se fue oiganme bien 10 años cuando mi mamá se fue entonces yo les digo a ustedes y se los digo así si usted tiene un poquito echele el ojo al vecino a ver si tiene si no dele pues dele su bocado yo le repito se lo repito aquí si usted vive en Tegucigalpa no se acueste sin no se acueste sin comer escríbame un privado ahí dígame Alex no tengo comida y yo le garantizo que usted se va a acostar lleno yo le garantizo que usted se va a acostar lleno José Calderón mi amigo las mejores baleadas si las baleadas de Doña Chile eran un espectáculo como era de ella vivió en los campos bananeros y aprendió bien entonces yo le garantizo que sus hijos se van a acostar van a quedar como era que decían en mi pueblo tambo van a quedar tambo de llenos por decir barril quedó barril de lleno entonces van a quedar tambo de lleno así decían en mi pueblo no tenga pena y usted si tiene mire a la gente que va en esa caravana yo le garantizo que yo miré los rostros yo me puse a ver los rostros de los que van ahí y muchos de los que van ahí son gente pobre son gente bien pobre que esa gente agarró valor de irse porque ya no y aquí ya no ya tocó fondo y aquí ya no hay ya no hay más ya no hay más ¿cómo va a criticar yo al que se va? ¿cómo le voy a decir no se vaya? ofende escuchar a alguien que ya no se vaya que aquí la hace yo tengo una prima que es periodista que trabaja cuidando viejitos en España se graduó ahí donde me gradué yo en autónoma allá está cuidando viejitos en España así como lo escuchan aquí no está fácil aquí no está nada nada fácil entonces yo no puedo criticar a alguien que se vaya ilegal ¿cómo lo voy a criticar? si mi mamá un día hasta les puedo decir ¿cuándo? 3 de septiembre de 1988 9 de la mañana me dio un abrazo y un beso estaba practicando yo el 15 de septiembre marchando en el pelotón yo no era de la banda ni de la escolta era del pelotón de los allá los chuñas porque en los pueblos hasta los chuñas lo que hacíamos es que nos lavábamos bien los pies ahí llego a despedirse doña Margarita antes me daba mucho sentimiento me ponía triste porque aunque yo tengo papeles para ir a ver a mi mamá yo no sé que es un abrazo del día de la madre no sé que es nunca he estado con mi mamá en 34 años para un día de la madre la navidad me hace frío yo me hace daño el frío de Nueva York no lo soporto no puedo ir para la navidad no sé que es un abrazo feliz año nuevo mamá feliz navidad mamá ahora pues por videollamadas antes era ir a un dutel temprano y hacer una gran fila porque todos iban a hablar solo para decirle mamá te amo feliz cumpleaños no sé yo qué es eso si usted sabe si usted tiene a su mamá dice el suricato qué dice esa gorra de la parte izquierda dice ritmo catracho esta una gorra de ritmo catracho me dicen que por qué no le quito que esta es la etiqueta los que compran gorras de béisbol saben por qué no se le quita no se le quita esa todas las los tienen las lavo y no se les cae entonces ahí están entonces yo les digo yo no sé que es un feliz navidad mamá un feliz año nuevo mamá por 34 años no sé no sé que un feliz día de la madre el cumpleaños de ella igual no yo voy para mis vacaciones porque yo trabajo acá entonces yo voy en julio que ella también está de vacaciones no es fácil no es fácil y esa gente que va ahí esa gente primero tienen valor porque yo no agarraría a Adrián y Abril y ya me voy en una caravana no 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 lo podría hacer no no lo hago no lo hago no lo hago Dios es maravilloso todos tenemos papeles para viajar todos tenemos visas por 10 años la tenemos todos tenemos trabajo pero y esa gente no tiene nada esa gente la embajada muchos de ellos ni por fuera la conocen pues complicado bien complicado pero bueno yo me despido pasen buenas noches ya días no me conectaba quería saludarlos un poco indignado por todo lo que estamos viviendo triste por por ver tanta situación con los pobres de este país aunque toda la vida hemos habido pobres toda la vida ha habido pobres ahora creo que se está desatando esto que Dios los bendiga buenas noches y ya saben yo estoy para servirles en lo que yo pueda aquí estaré siempre con los pobres con los pobres